No encontró mejor lugar más que el infierno Pocas primaveras locas para mil inviernos Volar las tapaderas de quienes no están despiertos A la vida criminal que bailas en pies izquierdos Debajo del pulgar el piso Desde ahí se ve mejor solo cuando estás erizo Todo por servir se acaba en nada, putada Solo esta balada puede darte otra patada Ecatepec plomazos, ecatepec de trazos Ecatepec mijo, ecatepec madrazos Todo va girando, simón como una rueda Solo esta cultura va a llamarte cuando pueda Se fueron los años, cada vez más rucos Sabemos que la calle pasa de tus pinches trucos El barrio descansa en paz Date por la vía sordaz, la estrella, la popu Te revolverás Nunca olvides tus raíces y fuertes serán tus pasos La calle no perdona, son 40 latigazos La ofensa al enemigo tiene un peso El mismo con el que pueden romperte hasta los huesos Ecatepec la zona, la tierra de mi abuela y mis ancestros Calles peligrosas, plomazos, secuestros El crimen no descansa, la justicia está en receso El diablo es el rentero de este gueto El dinero manda, el dinero es respeto Por respeto te disparan, por respeto vivo o muerto Crecimos en las fauces de este lobo hambriento Entre criminales y el graffiti del concreto Locos desde niños, la calle fue la escuela Vimos por la ventana como la muerte se cuela La vida no es un cuento, tampoco una novela La vida es loja en blanco que se quema con la vela En tanto, en Catepec fueron detenidos 13 presuntos secuestradores En la colonia Jardines de Morelos Entre ellos hay 5 mujeres Al ser ubicados con el auto robado Los delincuentes intentaron jugarse Los policías los interceptaron en la colonia Giros de San Cristóbal Lando secuestrada fue liberada sin un solo disparo Y a los presuntos criminales se les decomisó un taxi Y ningún dinero es fácil, queda claro Se escucha un disparo, es otro crimen del Estado Saber caminar por las calles es el punto Donde cruzar miradas puede parecer insulto Haces una, puede que hagas dos Pero no hay tercera sin que te digan adiós Sálvese quien pueda, una cara en la moneda No pida confianza si no pasará la prueba No esté diosicón, cambie ese renglón Si sabe que va cagado cuando se hace la misión Créeme en mi natura, tener huevos no te basta En Catepec la cuna de esa luna que te aplasta Todo aquí es hiriente, no cambie el ambiente Será la misma gente aunque lo cuente diferente Mejor échele huevos a lo que hace Antes que llegue la muerte o que la suerte lo reface Allá afuera el diablo anda suelto Nadie sabe cuando va a caer otro muerto La muerte en Avisa llega sin pensarlo A veces el problema hay que terminarlo Todo muere y vuelva a nacer Pongo en lo alto el nombre de Catepec Yo solo veo, escucho y callo Lo mejor de mí, eso me lo guardo La calle guarda una y mil historias Solo secretos que a veces te devoran Casquillos en el suelo, sangre en la banqueta Nada es un juego cuando detona la pólvora Esta es la rutina, si la regla no respetas Sabrás lo que te espera cuando juegues la ruleta Guardé respeto, guardé silencio Todo en esta vida tiene su precio Juan Carlos N conocido como el monstruo de Catepec Poco a poco se han ido revelando más detalles De las historias de sus víctimas Su modus operandi Efectivamente el día de ayer se vivieron momentos Son mil críticos, muy violentos En la colonia de Santa María Chiconauca En el Catepec, Estado de México Estado de México Puedo mi chaval, vamos a chambear Y acá te vas a dar una bolada Ya para que no hagas mamadas Y te pongas verga Y acá y te hagas alguna comida chida Y te pones algo chido Y para que te pongas verga Con saber que no suele es levantar Es siempre parte, es profesional Que no sueleépendos